Contanos, Maxi, ¿cuál es la situación de Liam? Ustedes saben más que yo. O sea, si quieren me pueden preguntar, porque siempre se enteran antes que nosotros las cosas. Pero esta información que acaba de dar Diego Esteves, ¿no la conocías? ¿Te enteraste por él? ¿Te enteraste por nosotros? No, en un móvil anterior. Yo estaba acá, bueno, y nos enteramos ahí. Ah, ¿te enteraste? Pero sí. O sea, igual estamos esperando, o sea, como todo. Sí. Maxi. Porque yo no sé cómo es bien, ¿no? Lo que nos va a explicar es Merlo y te lo puede explicar un abogado o alguien que sabe de leyes ahí en el piso con ustedes. La acarcelación se la habían dado. Sí. Se la pelan, va a cámara. Yo no sé si esto se puede llegar a pelar. Claro. Y se puede revocar y no darle una domiciliaria. ¿Estás muy enojado o me parece a mí? Dignado. No, yo vivo enojado. Bueno, ¿y en este caso qué te enojas? No, parece. Parece. No, no me enojas. Estoy, digamos... Corto. No sé cuál es el estado. No sé cómo decirte. Yo te siento así como, viste, con la mecha corta. Estás cargando plata, con bronca. Con bronca. No, no, más allá de la plata, ¿no? Yo tengo a mi amigo hace 30 días que están jugando con él, jugando al tatetí, al truco. ¿Entendés? ¿Quién está jugando con él, Maxi? Una persona acá que no es un delincuente. No, no. Y no sé, todos sabemos, todos sabemos. O sea, si te ponés la mano en el corazón, entiendes, todos sabemos. Es un pibe de 23 años. Lo voy a bajar un pibe, porque yo lo veo como una estrella mundial, un artista que nos representa a todo el mundo. Lo voy a bajar un pibe. Un pibe de 23 años que siempre colaboró con todo el mundo, le dio nota a todo el mundo. Pero bueno, cuando hay que hacer una carnicería con él, están todos puestos también. Maxi, pero ese chico de 23 años... No es un delincuente, no es un delincuente. No robó, no mató, no secuestró a nadie, no violó a nadie. ¿Y a quién representa? Nada, todos lo vimos, todos sabemos. Maxi, pero ese chico de 23 años estuvo andando en un auto inhabilitado, ese chico de 23 años que vos hablás. No está inhabilitado el auto, el auto tiene una denuncia. Un minutito, un minutito y ya te dejo. Es que yo no sé lo que me vas a decir. Esperá, déjame terminar, porque la gente no lo... Yo ya sé lo que me vas a decir. Vos ya lo sabés, pero la gente en sus casas no, entonces para que se entienda, por favor. Ah, tenés razón, la gente tiene que escuchar, perdón. En un auto inhabilitado, un teléfono robado, entonces hay ciertas desproligidades que salen a la luz, que evidentemente el entorno de elegante, ya que vos lo tratás de un chico de 23 años, no lo ayuda a que no cometa esos errores. Sí, puede ser. El auto inhabilitado no está inhabilitado. El auto tiene una denuncia de venta. Y la denuncia de venta con un 08 a nombre de elegante, de Eliana Ángel Valenzuela. El auto está a nombre de él. Pero la justicia dice que hay que inhabilitado. Es una camioneta de BMW X2. No, y la justicia también dice tenencia de estupefaciente, cuando en el allanamiento la tenencia de 40 gramos, 30 gramos de marihuana, se hizo cargo Rubén, un amigo de él, con Reprocam. Había no sé cuántas personas en el allanamiento y se lo enganchan a Alian. ¿Y el teléfono robado? El teléfono robado no se sabe si es robado. El teléfono robado no se sabe si es robado. ¿Vos sabés que es robado? La justicia dice, la justicia inventa todo. Y bueno, se tendrá que... Bueno, la justicia puede decir que es robado y se presentarán las cosas, el de NACOM, no sé cómo es la cuestión, para ver si es robado o no. Y si es robado, ¿quién le dio el teléfono a Alian? El de NACOM 34 tiene uno. Pero Maxi, son un montón de cosas. Y tiene un iPhone 13 y un iPhone 14. No creo que ese iPhone 12 lo vaya a usar, no sé. Pero entendés que... Hay un montón de... Hay que ver si el teléfono es de Alian. Hay que ver si el teléfono es de Alian porque hay seis teléfonos que aparecen en el allanamiento. Pero entendés que son un montón de frentes, es complicado. Yo no... Digo, siendo objetivo, pero... Pero son un montón de cosas que quieren engrosar la causa. Pero yo te la estoy respondiendo. Ok, pero le restás valor. Lo que pasa es que son un montón. Capaz son cosas chiquitas, pero con la sumatoria... No le resto valor, al contrario. Pero te estoy esclareciendo, te estoy dando claridad. Ahora, Maxi, vos que sos tan cercano a Alian, explicaste el tema del auto, explicaste el tema de la tenencia de marihuana, explicaste el tema del teléfono, porque bueno, diste una razón. Ahora, vamos a decir algo. Tenencia estupefaciente. Todos se horrorizan, ¿no? Tenencia estupefaciente, 40G de marihuana, que con un reprocam, eso creo que es legal. Sí, Maxi. Bueno, hasta ahora el cubano no quiere decir algo así. Yo preguntaría. Yo me ofrezco, me ofrezco que vamos a dar un análisis a mí, a ver si me encuentran algo en sangre. No sé si hay en el piso o qué onda, ¿entendés? Porque todos dicen, ay, 40G de marihuana. Si el pibe dice que fuma desde que salió a cantar, cumbia 420, ¿qué? 420 es por el 20 de abril. Lo dice el juez, Maxi, no nosotros. O sea, el juez le imputó el delito. Sí, igualmente, perdón, perdón, pero quiero hacerte una pregunta, Maxi. Das explicaciones para todo, pero ¿qué con respecto a esta acusación que cae sobre Alian de la privación ilegítima de la libertad? Que secuestró a alguien, ¿qué explicación hay para eso? Es la misma del primer día. Es una discusión de vecinos de barrio que terminó en este escándalo que están haciendo. Es un puntero político, ya te lo dije, del barrio. Y acá están haciendo una asociación ilícita entre barrios para sacarle unos mangos a Alian. Pero es normal que ya aparezca a las 7. Pero discúlpame, Maxi, porque acá veíamos las imágenes y digo, ya que vos me lo minimizás y decís, ¿es un problema o una discusión entre vecinos? No, no lo minimizas, yo te cuento lo que, yo estoy ahí. Bueno. O sea, ustedes lo agrandan y leen lo que está ahí y yo estuve en el lugar. Al contrario, lo estoy minimizando. Ustedes no estuvieron, entonces ustedes están contando por lo que, por lo que, escúchame, ustedes están contando por lo que dicen, por lo que les dicen o por lo que pueden llegar a ver, yo te cuento porque yo estuve ahí. Sí. Que es diferente. Ajá, pero digo, en esa pelea barrial, que vos lo tratás, por lo que entiendo yo, en algo habitual, digo, ¿es normal que después Elegante aparezca a las 7 de la mañana? Una discusión, no dije pelea, dije discusión. Bueno, discusión, discusión. Aparezca a las 7 de la mañana en la casa de la vecina con la que supuestamente había secuestrado, digo, ¿de esa manera arreglan las cosas ustedes? Porque ya que era una discusión... ¿Cómo en la casa de la vecina? No entiendo. Bueno, las imágenes aparecen, la camioneta de Elegante hablando con los vecinos a las 7 de la mañana, subiéndose los vecinos a la camioneta. Y si estaban en la vereda de la casa de él. Está bien, pero eso no es normal. O sea, es la vereda de la casa de él. Vos lo ves como normal, esa manera de arreglar las cosas. A las 7 de la mañana llegó de baile. Pero, ¿qué manera de arreglar las cosas? O sea, ahí ya se estaban peleando. ¿Ves que no tenés... O sea, vos tenés que tener el history, la historia, ¿no? Elían estaba en una discoteca, en la Breche, bailando. ¿A qué hora salí de bailar? A las 5, 6. Va, nosotros salimos cuando se termina el boliche y nos echan. ¿Sabés que fue una discusión como que pasa habitualmente? No me parece tan grave de ir a resolverlo en el momento. ¿Se entiende a dónde voy? Y si el momento que se estaban discutiendo fue ahí, a las 7 de la mañana, cuando salen de un baile, de un boliche en la Breche, y los otros salen de otro boliche. Lo dejo porque hay que entregar el móvil. Es que estás mal porque vos no sabés. No, estás hablando de cosas que no sabés. La denuncia es otra cosa. Torres y toda esa gente y los amigos de Elían. Yo te cuento lo que pasó. La denuncia puede decir lo que sea. Bueno. Yo te cuento lo que pasó. Salen de un boliche ahí, de General Rodríguez o de Morena. Sí. Maxi. O sea, te vuelvo, te hago el history. Salen del boliche de General Rodríguez, Moreno, y se juntan en la plaza. Donde se juntan siempre cada vez que salen de la discoteca. Que es en la plaza de ahí, del medio de la casa de General Rodríguez, que está la casa de Elían y enfrente de la casa de Torres y todos los vecinos ahí. Y Elían sale de la brecha en Palermo y va para General Rodríguez. Sí, 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 Maxi. Y bueno, cuando llega se encuentra ahí que están todos discutiendo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa allá? Y eso. O sea, están haciendo algo grande de donde existen. No, ¿cómo van a arreglar las cosas en la casa a las 7 de la mañana? No, el pibe salió a bailar. Y va a la casa, se encuentra, se están peleando acá. Che, ¿qué pasa, amigo? ¿Qué pasó? Y eso es. Maxi. No hay otra, no hay otra historia. No hay nada raro.